Nosotros estamos comunicados con el ingeniero Melvin Rodríguez, él es ingeniero de profesión, experto en gestión de prevención de desastres. Yo quiero agradecerle su participación, ingeniero, y cuéntenle a mi público un poco cómo es esto de que los organismos que tienen que activarse para atender una emergencia se encuentran dispersos. ¿Por qué? Muy buenos días, ingeniero. Hola, Oscar, buenos días. Gracias por la llamada. Sí, mira, yo te detallaba en una nota de prensa que nosotros hicimos con respecto a... bueno, llevo unas clases de doctorado en la sección pública, y hicimos un paper en la cual vimos, con toda esta experiencia que también tengo en la línea de gestión de riesgo de desastres, vimos que hay una serie de entidades y a autoridades del gobierno central, gobierno provincial, entre otros, que existe una serie de entidades dedicadas también a la gestión de riesgo de desastres, que probablemente cada una de ellas cumpla con sus metas del ROF y del MOF, y su misión y su visión. Pero estas entidades usualmente duplican funcionalidades con respecto a determinar la gestión de riesgo de desastres en el antes, en el durante y en el después. Pero muchas de ellas hacen una duplicidad de funciones con respecto a la gestión de riesgo de desastres. Y esto lo vemos cada vez que pasa, por ejemplo, un hueco en la ciudad de Chosica, que usualmente se da por estos meses, enero, febrero y marzo, cuando se activan las lluvias recurrentes de todos los años. Las lluvias ya programadas por temas de clima y efectos del fenómeno del niño o del fenómeno de la niña, cuando se activan en sus diversos niveles. Entonces vemos que cada vez que se determinan unos huecos en esta zona o en cualquier parte del Perú, cuando se dan los desastres naturales, se activan pues entidades como el INDECI, se activan entidades como CENEPRED, se activan entidades como el SISMIC, INGEMET, el Ministerio de Defensa también sale a hacer sus actividades con los militares, sale hasta la Policía Nacional del Perú apoyando con las fuerzas del orden para un tema de seguridad, sale la Autoridad Nacional del Agua, sale el Ministerio de Vivienda, sale el Ministerio de Agricultura, entre otros, sale una serie de entidades que si usted se da cuenta y comienza a ver el número de chalecos, los tipos de chalecos, los colores de chalecos que usted va a encontrar, encuentra el chaleco verde, chalecos anaranjados, chalecos celeste, chalecos de todos los colores, hasta el Ministerio de Salud con la Dirección de Defensa Nacional y el Ministerio de Salud, que está muy bien, cada uno de repente cumple su rol, pero, como por ejemplo, en el Estado vecino de Bolivia, donde existe un Viceministerio de Defensa Civil, ahora le han cambiado el nombre también a la Sección de Riesgo de Santres, están involucradas dentro de ese viceministerio todas las entidades relacionadas a la Sección de Riesgo de Santres. Lo que no pasa acá en Perú, en Perú lo que se tiene es una dispersión de entidades, como ya hemos mencionado, pero que cada una está en la Presidencia del Consejo de Ministros, en el Ministerio de Vivienda, en el Ministerio de Cultura, otras pertenecen a algunas universidades, como el CISMIC, por ejemplo, entre otros. Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina, cuando determino el tema de los aliajes anómalos o los posibles tsunamis, bueno, que pertenecen al Ministerio de Marina. Entonces, este reacomodo no significa acrecentar el aparato estatal, el aparato burocrático, mal llamado así, de todo lo que es los funcionarios públicos, sino reordenar todas estas entidades y meterlas en una sola línea. ¿Y para qué? Uno, para poder acomodar los temas presupuestales. Dos, darle responsabilidades específicas a cada entidad cuando sucede una eventualidad en el antes, en el durante y en el después. Y tres, para no duplicar funciones cuando uno está en un post-desastre. Y, sobre todo, no tener una serie de personas que están más de presenciadores en un efecto de una situación de desastre a que tener personas en un trabajo efectivo y eficaz cuando sucede un desastre natural en una determinada parte del Perú, ya sea en el norte, centro, sur del Perú o selva, en el nororiente o a la parte del norte de la zona de Cusco, por ejemplo, que es muy golpeada en temas de sequías y lluvias intensas o heladas. Entonces, estas dos publicidades de funciones harían que el gobierno reacomode todo es que el sistema de gestión de riesgo de desastre con las diversas entidades y ponerlas en una sola línea para ahorrar estos tres puntos, economía, duplicidad de funciones y responsabilidades específicas para cada entidad. Es decir, ingeniero, en estos momentos, si hubiera un desastre natural, ¿se activa el sistema desordenado de prevención de riesgos de desastre? Y le digo desordenado porque yo lo escucho, es decir, todos aparecen de diferentes puntos, no hay un orden. Mire, yo estaba en el Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda tiene su tradirección de defensa nacional, que me parece muy bien. Y el Ministerio de Vivienda, en su línea, ¿qué es lo que hace? En su línea, el Ministerio de Vivienda dota de viviendas temporales o ayuda a hacer el sistema de la vivienda rural o reacienta a las personas que están ubicadas en zonas de alto riesgo o probablemente hace que se crean nuevas ciudades en zonas de bajo riesgo. Pero estas están directamente relacionadas con las actividades que, por ejemplo, el INDEFI, con sus proyecciones en el post-desastre, y CNPREP, que también obviamente ve las situaciones de bajo riesgo para ver a qué personas pueden hacer la aplicación del reacentamiento poblacional. Ahí, nada más, ya estoy teniendo yo una injerencia de responsabilidades entre tres instituciones. Ahora, no lo digo yo, usted levante cualquier video en el YouTube, vea usted, por ejemplo, el desborde del río Piura, en este fenómeno del niño costero que sucedió a inicio de año, del año anterior, y usted va a ver chalecos de todos los colores con la intervención y la presencia de todos los ministerios. Inclusive, el Ministerio de Educación tiene su dirección de defensa nacional, que si bien es cierto, ve la atención ante desastres a toda la línea educativa, pero también ve atención de gestión de riesgo de desastres donde ellos tendrían que ver, por ejemplo, si hay un colegio que ya me determinó que está en una zona inundable, lo que probablemente está haciendo el ministerio es reforzar este colegio nuevamente, revisar las estructuras que fueron dañadas, pero yo sigo posicionándome en una zona inundable. Entonces, ¿a quién le corresponde determinar si es una zona inundable o es una zona que debe reasentar al Ministerio de Vivienda? ¿Por qué? Porque el Ministerio de Vivienda hace el mapeo conjuntamente con la Autoridad Nacional del Agua, que pertenece al Ministerio de Agricultura, para determinar si esta zona inundable es la zona de la faja marginal o no del río Piura. Entonces, si yo no tengo ese dato, yo estaría invirtiendo dinero del Ministerio de Educación rehabilitando este colegio que sigue siendo una zona inundable. Entonces, como hay un divorcio entre entidades estatales, entre entidades del sector, si yo tendría una línea específica, todos metidos en la gestión de riesgo de desastres, en una sola línea y cada uno con sus responsabilidades, tenga usted por seguro que nuestro presupuesto, el erario nacional, sería bien invertido y no sería un dinero que más adelante, como soy en una zona inundable, voy a volver a perder esta estructura de ese colegio en una zona inundable que nadie me dijo que yo tengo que reubicarme en ese colegio. Bueno, esas son las corresponsabilidades que tienen entre instituciones, pero como existe un divorcio y nadie habla el mismo lenguaje, porque yo estoy en esta avenida y usted en la otra avenida, entonces, como tenemos el mismo horizonte funcional, lo que dicen es, no, que él me venga a buscar a mí si quiere saber algún dato, y viceversa. Entonces, si estuviéramos alineados en una sola línea de gestión de riesgo de desastres en cuanto a entidades, tenga por seguro que el dinero del erario nacional sería mejor invertido, gastaríamos tiempo y ejecución porque ya no tendríamos duplicidad de funciones o duplicidad de labores haciendo el mismo tenor en cuanto a gestión de riesgo de desastres. Entonces, ¿qué nos falta? Ni siquiera incrementar el aparato funcional, el aparato estetal. Solamente nos faltaría acomodarnos en una sola línea. Una decisión política. Una decisión que tiene que venir de arriba, donde tiene que considerar como una política de Estado. Nosotros somos un país todos los años golpeados por desastre natural, todos los años. No hay años que no hayamos tenido un desastre natural en el Perú. Todos los años estamos golpeados. Y cada vez estamos con nuevos desastres naturales, como por ejemplo el Niño Costero. Fue un fenómeno anómalo, un fenómeno que no está en nuestros antecedentes de la gestión de riesgo de desastres en el Perú. Es un fenómeno nuevo que se creó, producto de qué, del efecto invernadero, de la capa de oseo, del calentamiento global y toda una serie de adversidades climatológicas que tenemos a nivel mundial. Pero, ¿qué ha creado? Un nuevo fenómeno. ¿Quién me dice que no se puede volver a dar? ¿Quién me lo dice? Claro. Es un gasto. Y es ahí donde debe funcionar la prevención. Pero aquí en nuestro país la política de prevención es prácticamente nula. A todos nos gusta actuar después de... Después de... Tremendo este tema. Y después de usted... Y aquí no se podría tener una menor implicancia en poder desarrollar esto. ¿Sabes por qué? Si solamente para el niño costero se ha determinado emplear 26 mil millones de soles, por favor, con ese dinero también podríamos crear una institución ligada a la gestión de riesgo de desastres. O sea, si hay voluntad, pero siempre la voluntad es después del desastre. Entonces, si es después del desastre, entonces sí podemos hacer algo realmente connotado con respecto a la gestión de riesgo de desastres para el Perú. Y sobre todo para las diversas vidas humanas que nosotros tenemos afectándonos a cada momento. Claro. Muy bien, muy bien, ingeniero Melvin Rodríguez. De verdad, le agradezco la exposición brillante. Estoy seguro que nuestro público oyente está sacando conclusiones y resolviendo que lo más importante es tener todas estas instituciones vinculadas a la gestión de prevención de desastres en una sola, en una sola, sea un viceministerio, ¿no? Y no va a ir hogar mayores presupuestos, nada de infraestructura, es acomodar a la gente y saber que hay una sola dirección para actuar cuando la emergencia se presente. Ahora, yo hago algo muy breve, algo muy breve. Miren, para hacer tortilla hay que romper huevos. Y acá, en el momento que se quiera dar esta situación, acá se va a pisar callos. Porque hay mucho burócrata metido aquí en cada institución que prefiere extender la gestión de riesgo de desastres. Hacerlo más difícil la gestión de riesgo de desastres, porque si no, ¿de dónde siguen generando ellos un sistema burocrático? Con la gestión de riesgo de desastres. Miren el fenómeno del Niño Costero, nada más. Un año que he esperado para recién tener una sensación de que el fenómeno del Niño Costero recién se está actuando. Dice que para mayo recién están los diques y los muros de construcción del río Piura están ya culminados. Pero para mayo, señores, ya pasó el segundo periodo recurrente de lluvias después del fenómeno del Niño Costero. Y nadie sabe lo que nos pueda pasar. Qué increíble, ¿eh? Qué increíble. Ingeniero Melvin Rodríguez, muchísimas gracias por su participación. Así es, Oscar. Muchas gracias. Gracias.